... ... ¿Qué se siente? ... 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 embolsado Hola amigos un gusto saludarlos de nueva cuenta por aquí en el canal de antemano les pido una disculpa por haberlo dejado abandonado tanto tiempo de nuevo hemos tenido varios proyectos ya que ya entregamos tengo por ahí unos videos pendientes con ustedes nos quedamos con el Golf el GTI desafortunadamente en el lapso en el que fuimos trabajando ese vehículo estuvimos haciendo varias adecuaciones aquí en el taller acondicionando un poquito mejor para brindarles un mejor servicio para darle una mejor vista un mejor aspecto y se me complicó mucho el tema de grabarles el proceso de cómo se realizó ese trabajo obviamente ese vehículo ya se entregó ya entregamos ese y otros proyectos más que que realizamos por fortuna el dueño del vehículo pues es un amigo entonces pues él ya nos pondremos de acuerdo para que traiga el coche nuevamente y hacer unas tomas por ahí en redes en facebook instagram y en tiktok estuve subiendo algunas imágenes y algunos videos del trabajo pero aquí no les he compartido nada en youtube entonces nos vamos a poner de acuerdo vamos a juntar algunos coches y vamos a hacer algunas tomas para que vean cómo quedó finalmente el trabajo y ya les platicaré un poquito de lo que se realizó en él en estos momentos les estoy grabando desde una gopro que acabo de adquirir esto lo hice con la finalidad de poder dedicarle un poquito más de tiempo al material y poder estárselo subiendo constantemente se me complicaba mucho porque yo grababa con mi teléfono y pues de repente entraba una llamada y se cortaba el video y pues ya valía no entonces o de repente pues tenía que estar atendiendo mensajes cosas así entonces no podía estar grabando ya con esta cámara la voy a poder dejar grabando y pues ya les iré editando los videos y compartiéndoselo más con calma si de repente ven por ahí algo extraño es porque apenas me voy acoplando a usarla por ahí ya estaré viendo tutoriales igual sobre esto pero bien ahorita lo que les quiero mostrar que es algo de los trabajos que estamos realizando aquí en el taller les voy a mostrar dos coches que tenemos ahorita actualmente a esto se les instaló suspensión de aire bueno uno ya se había instalado se le fabricó igual en la cajuela un display y como vieron al principio del video ahorita estamos trabajando con un golf gti ese le estamos instalando la suspensión estamos haciendo pruebas ahorita porque igual vamos a trabajar fabricación en este en la cajuela para llevar un display muy perro ahí se los iré compartiendo ya ahorita si este iré haciendo tomas de los avances que llevemos y al final pues les compartiré el video de cómo queda este trabajo entonces por ahí también de las cosas que me quitó algo de tiempo en todo este rato que llevo de ausencia es que pues ya las personas que conocen aquí el taller saben que hace como un año me mudé de donde estaba anteriormente actualmente actualmente estoy aquí en la colonia Indeco Avenida Mártires de Cananea esquina con industria del asbesto entonces aquí el local en donde lo tomé me lo ofrecieron con una lavadora de coches entonces ahorita ya estamos acondicionando la lavadora de coches estamos haciendo adecuaciones para que se vea un poco más decente porque estaba bastante en el olvido entonces pues ya estamos metiendo servicios de lavado a presión anteriormente se usaba nada más a cubetazos pues ya se hizo la instalación para las mangueras de la hidroneumática compré una hidrolavadora entonces lo que les decía se me descargó la batería de la cámara olvidé cargarla pero bueno son cositas que ya iré aprendiendo les estaba diciendo en cuestión de la lavadora pues ahorita ya lo que vamos a manejar son servicios más de detallado automotriz ya igual vamos a hacer lo que es aplicación de cerámicos para protección de pintura pulidos para corrección de pintura y voy a meter varios productos que van a ser para detallado automotriz entonces por ahí ya igual les iré compartiendo contenido sobre eso sobre lo que vayamos trabajando les voy a mostrar los vehículos que nos vayan trayendo para hacerles sus debidos detallados pero pues eso será un poquito más adelante por ahorita les quiero mostrar como les dije los trabajos que estamos realizando aquí en el taller en el taller así que vamos para allá y bueno así es como vamos con este GTI les decía que estamos haciendo pruebas nada más porque bueno esta suspensión se adquirió de medio uso entonces estamos checando nada más que todo esté funcional ya instalamos pues las bolsas ya instalamos lo que son las líneas de manguera ya únicamente lo que está sobrepuesto es la parte de aquí atrás porque como les comentaba esto pues va a llevar un display en cajuela vamos a hacer fabricación vamos a agregar bajos y otras cosas más entonces pues por ese motivo está nada más sobrepuesto pero pues ya está funcionando ya checamos que no hayan fugas ni nada por el estilo para descartar que todo esté funcionando y ahorita les voy a mostrar ya como se mira ahorita está levantado totalmente el vehículo como podemos ver alcanza buena altura y ahorita lo vamos a bajar para que vean como se ve estas piezas de aquí está todo desarmado porque pues el dueño le va a agregar fibra de carbono a varias piezas ahí del coche entonces se las llevo con el buen amigo de LB Garage él es el que las va a forrar a lo mejor y más adelantito lo vayamos a visitar y que les hagamos unas tomas ahí de como está trabajando esas piezas para que vean como se trabaja la fibra por lo pronto les voy a dejar unas tomas aquí desde este ángulo para que vean como se se ve esta suspensión miren que tal como se sienta la salpicadera en el rin hace bastante bonito esto de aquí bueno a mi me gusta mucho ver los coches así que se comen completamente la llanta en la parte de acá adelante miren se ve bastante coqueto la verdad a ver álzalo bájalo otra vez por aquí atrás lo que vemos que cae tantito es porque la salpicadera se sienta en la llanta y ya luego baja entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a meterle el roll fender para abrir la salpicadera y ya de ese modo ya baje parejito sin que esté rozando en la llanta tanto entonces eso lo vamos a hacer más adelante ya les muestro cómo va a quedar entonces ahí les voy a ir mostrando los avances con este coche el lip de ahí abajo lo trae quebrado ya se pidió igual ya nada más que llegue se lo vamos a cambiar ya por aquí ya este coche trae bobinas filtro tubería con el escape ya trae varias varias modificaciones y por acá por este otro lado tenemos este Volkswagen Virul que igual le instalamos bueno le hicimos fabricación en la cajuela él pues ya traía suspensión de aire nosotros únicamente le acomodamos algunas cosas y pues le hicimos fabricación algo así es lo que vamos a trabajar en en el GTI algo como esto aquí vemos que agregamos alcántara acrílico todas estas piezas las fabricamos y las integramos de una manera que pareciera que así viene el coche hicimos estas bases para el tanque este es el tanque de la suspensión de aire en este coche dejamos todo lo de la suspensión oculto únicamente dejamos a la vista el bajo el cliente así lo pidió aquí está conectado por aquí ya le prendimos la iluminación miren el acrílico se ilumina esto de noche luce un poco mejor ahorita pues por la iluminación a ver apaga tantito las luces ya en la noche esto luce así miren qué tal qué les parece ese este acabado que hicimos aquí con el acrílico ya prende entonces algo así como esta fabricación es lo que se va a realizar en el golf vamos a meter en aquel dos bajos ya vamos a ver que trabajamos con el diseño pero vamos a hacer algo obviamente diferente el golf gti ya se los voy a mostrar igual nada más que nos los traigan para mostrarles finalmente cómo quedó ese trabajo pero hicimos algo igual similar a lo que trabajamos en este bitlo en la cajuela fabricación completa este coche nos visitó porque como ya les había dicho las mangueras se le andaban rompiendo muy seguido entonces pues generalmente el kit de suspensión de aire de la marca HKI traen estas mangueras estas mangueras pues están muy sencillas no vienen reforzadas entonces lo que hicimos en esta ocasión fue retirar todas las mangueras por allá las tenemos todas las mangueras se las quitamos y le agregamos manguera reforzada en la parte de aquí del amortiguador donde está la bolsa esta manguera viene todavía más reforzada y bueno viene acerada para que en esta parte que es donde hay movimiento de las llantas pues no tenga ningún detalle al rozar con alguna cosa ya en esta parte de acá agregamos un conector nada más y por aquí vemos que entra una manguera pero ya esta manguera viene reforzada esa manguera es la que utilizan para los frenos esa manguera es la que utilizan para los frenos pues de los camiones entonces esa manguera viene bastante reforzada no va a tener detalle no va a tener detalle más adelante de que se ande rozando con algo y que se vaya a romper tan fácilmente porque pues bueno pues llenen para uso rudo por así decir cierro la cortina por favor está en fase para el puto carro ah si ya cierra la manguera que nosotros agregamos aquí la tenemos esta manguera viene más reforzada como podemos ver incluso la recubierta es más gruesa y pues ya no vamos a tener detalles de nada con esto pues esta en esta ocasión esto fue lo que le trabajamos a este vehículo ya este ya quedó igual listo ya nada más falta que vengan a recogerlo mañana vienen por él ya por hoy ya fue todo ya son las 6.20 ya nos vamos y nada más les voy a dejar unas tomas de cómo se ve este coche igual trabajando su suspensión de ahí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.